Mira, contame, bueno, tus sensaciones, cómo venís en el torneo, pensando lo que es el gran objetivo del 2013, que es el Mundial de Barcelona. Bueno, acá en el torneo, bien, haciendo lo que puedo, verdaderamente llegamos de Estambul, tuvimos un día, ni siquiera desarmé la valija y tuve que empezar a competir este campeonato. Igualmente, en resultados vengo bien, en marcas no tanto, porque se está notando el cansancio, pero bueno, nada, terminará este torneo y unos días de descanso y ya empezar a entrenar a full para los selectivos que vienen en mayo y demás, para poder hacer la marca para Barcelona. ¿Qué te pareció tu experiencia en el Mundial de Estambul, en lo personal, en lo grupal con los otros nadadores argentinos? ¿Qué te pareció el Mundial? La verdad que fue una experiencia única, increíble, el torneo, el marco del torneo y demás fue alucinante, muy gratificante, poder haber hecho un récord argentino en un Mundial, también fue algo soñado, porque cuesta mucho estar cerca de tus mejores marcas y aún más mejorarlas. En los 100 Mariposas por ahí me quedé ahí con las ganas de poder hacer otro récord, estaba cerca, pero bueno, hubo ahí un inconveniente, me van a entrar en una serie lenta y bueno, no tuve muchos parámetros para armar bien la carrera, pero bueno, en general, bien, en lo deportivo muy bien, y después en lo que fue el equipo, increíble, estuvimos con Mati y el Cucu, que ellos no están acá en el país, pero son nadadores argentinos, y la pasamos súper bien, el grupo estuvo muy unido, los días que estuvimos en Roma la adaptación fue muy buena, fue clave, y nada, en general creo que 10 puntos el torneo estuvo. ¿En cuánto ganaste vos de experiencia, habrás ya disputado un Mundial de pileta corta como fue el de Estambul 2012? Sí, en experiencia ganás un montón, en esta clase de torneo, rozarte con gente que está en el primer nivel, y tener un montón de situaciones que no estás acostumbrado cotidianamente, creces muchísimo como atleta, y también como persona, hay un montón de afectos que si los valorás, si los sabés usar, también te hacen crecer muchísimo, así que, es un gran salto en experiencia, y muchas otras cosas, poder tener una experiencia así. Bueno, gracias y mucha suerte para lo que te queda el torneo. Bueno, gracias, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, vamos a ver qué pasa.